Hola, muy buenas chicos, aquí estamos en el segundo capítulo de nuestras aventuras en Hora de Aventuras con Iker Habíamos subido de nivel Hola Uy, me he tirado ahora Bueno, vamos a bajar, vamos a volver a la mazmorra, ¿vale? Vale Anda, nos mandan otra misión ahora Oh, no, vale Sí No sé qué es eso Piso 6 Vale Vale, yo me voy a poner esta medalla que he conseguido No, vale, esta me la voy a poner Y esta Y ahora tú, ponte también la de corazón Para tener más vida Y la de esa Ahí está La de la princesa, creo que ahora si te cubres no te hacen daño ¿Sabes? Ah, sí Mira El tiempo ¿Qué es eso? ¿El qué? Eso Ah, es un enemigo Mira, tenemos un corazón más ¿Y por qué? A ver Si me cura ahora No me hacen daño Ahora si te cubres no te hacen daño Quiero probar la de la princesa Quiero probarlo El jolín Me dejas que me me matan yo Eh, el jolín te has copiado otra igual Sí, pero esa voy a estar repetida Oye, pero si me puesto la de la princesa Ese no Ah, vale, cuando tienes esto no te atacan ¿La yo? Me ha roto esto Si no Me van a matar ¿Y esto? ¡Hada, hada, hada! Una hada Corre, pues vamos detrás de ella Se ha ido para aquí, ¿no? ¿Se ha ido? ¿Se ha escondido? Está por aquí ¿Pero qué es eso? La gatita que está rompiendo cosas ¡Ay! ¡Qué es lo que se me ha roto! ¡Rópételo! Espera ¿Qué haces? ¿Intentar quitar el pauser? ¿Lo tengo? Ah, mira, una cañón Tengo que una caña Toma ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Un melón! ¡Eh! ¿Lo llevo vos? ¿Llevas un melón? ¿Qué hace el melón? No lo sé Soy invisible Eh, no te ven los muestros a ti ¿Pero qué hace el melón? No sé ¿Qué haces el melón? ¡Hala, pues me lo llevo! ¿Qué hace el melón? Ven y coge aquí La comida ¿Y mi gato? ¿Y mi pistola gato? Coge la comida ¿Y qué? ¡Eh! Necesito una mamá de comida Y yo Aquí hay algo No Nos toca ir para la derecha ¿Qué hace esto? Así me hagas un super golpe ¿Tú lo puedes hacer? ¿Esto no quiero hacer yo? ¡Ando! Es un malo super grande Este, este A ver cómo funciona con este ¡Uh! Lo atacó de un golpe Lo mató de un golpe Mira que hay un malo Creo que el melón te ha quedado mal, ¿no? No lo sé La verdad ¿Lo ves? ¿Ya te ha acabado el melón? Ah, vale Te cubre, entonces ¡Qué guía! Mira un cofre Una caña No me cubre Pero te cubre Pero yo no puedo echar Las cosas de esas Ya bueno Pero porque tienes el melón Que te cubre Mejor, ¿no? Sí, pero ¡Nada! Coge la da Ya la cogió Vale Tengo que matar a un malo más Yo quiero matar a otro malo Espera, aquí hay una cosa Espera, ven Ven Que le cojo esto Pero aquí hay una cosa del tiempo ¿Qué más cosas? Vale Vamos para allá Corre como un machote Ahí hay un malo Ahí hay oro Hay más oro Hay más oro Ay, me ha pegado Pero a mí me protege el melón A mí no Tú no tienes Yo no tengo melón Melón Por aquí ¿Por ahí? Sí Míralos Con todo esto Cuidado que te ataca esto Ah, es que el melón Te va Ah, mira Se te ha roto el melón Ya Claro Porque te me cubre Vale Claro Te va cubriendo hasta que se rompe el melón ¿Qué hay por aquí? Ya está Esto es el principio Ah, vale ¿De dónde hemos ido? Sí, esto es el principio Pues nada Tenemos que bajar Ay, jolines Se te sale el casco Jolines No quiero a fin ya ¿Por qué? Porque en fin Madre mía Bueno, cuando volvamos a salir Lo cambias Cuando salgamos de la mazmorra Venga Cuando salgamos de la mazmorra Nos vamos a A quitarlo ya Bueno, sí Pero en la próxima En la próxima Que juguemos Lo cambias Piso 7 Vamos allá A mí me gusta A mí me gusta A fin Pues eso te va a fin No, pero Tú tendrás que llevar el teclado Y es más complicado Con el teclado No, porque No, porque Si tú Tengo que ser un piguino Y yo me coja Y si tú Pues te coges a fin No pasa nada Y me intercambiamos ¿No? Ya, pero primero Yo no puedo salir De la mazmorra Porque solo es en ciertos niveles Que la princesa no deja salir Ahora no nos deja No sé qué hace Corro más Toma Esto no quiero hacerlo De así Así Esto que es Tomía Son chuches Lo que nos tira Me parece Aquí una gala de pistola Yo quiero una gala de pistola Gol No, nos encontraremos Otra gana A ver Quiero usar otra Yo solo tengo un palo Tengo una caña de bambú Hay que atacar La caña de bambú Por ahí ya todos están Que te vayas Toma Que me vayas Te digo Todos fuera ¿Usas tu ataque especial? No lo puedo Sí, espera Lo uso A ver si te dan una Burbuja Me tiene Pero es que solo se usa con Alien, ¿no? Ah, no Me te han dado huevos Bien Tengo huevos No, cógete esa cereza Para curarte Es que yo quiero Los huevos Para disparar Cuidado Que estos Son muy malos ¿Y ya está? Corazón de demonio Ay, tú ya lo usaste Sí Me va a hacer más daño Corre Vamos a matar Mostvos Que tú haces un montón De daño ahora Ay, pero tú Corre más que yo Voy a matar a este Ah, no Se me ha gastado Me ha caído un gato huevo Hala, un huevo Rito Nosotros no guardamos pronto ¿Qué? Nosotros no guardamos pronto No, te entiendo Nosotros no guardamos pronto Eh, mira Tengo una gati pistola ahora Guay Yo necesito curarme un poco Ah, aquí hay comida ¿Dónde? No, pero acá Yo te cubro No, para adelante Hay más comida Yo te voy a comer Tú ves El brazo No importa Aquí hay comida ¿Lo ves? Ya te he dicho Mira por aquí más No te eso Yo puedo hacer Vale Vale Cuidado Ay, me han quitado la vida ¿Eso qué es? Eso para mí No sé mal qué era Pero me lo he comido ¿Qué más? Ah Joder, se me ha caído No me pagues el juego Todo el rato Lo estás cogiendo todo el rato ¿Qué más da? Si eso no hace nada Simplemente corren más Me he tirado Toma, con la caña de bambú Ahora me pongo esto Qué poco me gustan los pájaros ¿Sí? Mira Esa todo esto Y yo abro esto Ay, mira Otra debita Medalla de conge Legendarios Pero una cosa Eso Nos doblan los dos Sí, creo que lo podemos Coger los dos Eso Venga, cogelo Ya está Ya que he terminado No, creo que son Cada cinco niveles O algo así Así Piso ocho Toma Miau Me ese oro lo tengo que coger yo Toma Cana de bambú Venga, vamos Por aquí no se puede pasar Vamos por el otro lado ¿Tú ves? ¿Ves tú? Da igual Bueno, entonces tú no puedes pasar Vamos para allá Da igual Yo quiero ver más cosas Bueno, puedes ver Si no vamos juntos No podemos avanzar Me muevo dando saltitos ¿Quieres pelea, eh? Miau Vale, voy a saltar aquí Tiene un montón de cosas Eh, trame los gatos huevos Ah, no No puedo No puedo Pero es que conseguimos muy poco oro, ¿no? Porque luego las habilidades nos piden un montón De oro Pero Daríamos los dos 25 de oro Ven aquí Cógelo, cógelo tú Otra gato pistola Bien Cojo la nube y me dejo la vieja Oro, oro, oro Oro Cada vez que matamos un monstruo te da oro, ¿no? Sí Cada vez que matamos un monstruo te da oro ¿Para qué más monstruos? ¿Lo ves? Mira, tienes un zumo de esos para correr más Nadie me ve ¡Ay! Nadie me ve y puedo atacar ¿Por qué esas estrellas? Ya las tenemos Quiero oro yo ¡Oro! ¡Para oro, 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 oro! ¡Oleín, tienes más horas que yo! Vale, igual Me voy a ir por aquí Me voy por aquí Bueno, yo no tengo salida Me voy a saltar Ven conmigo Los pájaros nos están atacando Me quiero tirar el pájaro Coge el oro Yo voy a romper esto Vale El pájaro, el pájaro Cargarte del pájaro Toma Toma Por ahí es por donde hemos venido, ¿no? Sí Por ahí me he cerrado Por ahí me he cerrado Chompe, chompe, chompe Voy a llegar aquí a Bubblegum ¿Cómo llegamos ahí arriba? Por aquí No, ¿estás cerrado? Sí ¿Lo ves? A ver No Has caído Por aquí No, vale Aquí hay No, es tu ataque especial cuando lo necesites No lo uses Ya, mira cuánto oro Cógelo Ya le he pillado el truco a los pájaros Me cubro Y cuando me pegan Después les pego yo Y ya está Mira, aquí está la planta Acógete la fresa esta Por aquí Hay más oro Por aquí hay un camelo nuevo Y tiene que estar la salida No, aquí hemos estado ya No Si aquí era donde yo he matado las cosas Mientras tú recogías oro Vamos a la derecha del todo A ver si hay algo Y si no, no pasamos Oye A ver que te doy Perdón Es que El casco no tengo mal puesto O algo A ver ya O sea, acaso no hay un muro A ver No, aquí no hay nada ya Uy, que casi me caigo No, vámonos a la escalera Que ya no hay nada Espera, espera, espera Espera Espérame ¿Estoy esperando? ¿Estoy me estoy parando? Mi personaje es un poco lento Venga Vamos a ver si quieren tener Es que al que me vas a quitar mi casco Perdón Es que Ahora Se me enganchó bien Ya no hablaré más Ya no te pararé Vamos a matar a este Toma Eso lo he hecho yo Tira gatitos Cógete esto Para curarte Que te falte un corazón A ti ¿Cuántas? Hay más comida ¿Ves tú? No puedo No llego Yo puedo saltar por aquí Pero tanto no puedo saltar ¿Saltar por aquí? No, no llego Mira Ah, sí Sí llego No, ya te lo diste Eso es mucho de Jake Venga ¿Y así? No, así no Es de tres pisos Venga, vamos Uy, ahí hay una planta de esas feas Ahora cojo la gana Toma ¿Estás cogiendo ahora tú? No Tenemos un montón de medallas Como esa Eh, mira No puedo correr más que tú Es que hay un pollo No lo quiero Ya, me has tocado tu Ven Estírate Por un solo momento Pero por aquí Es por donde hemos venido Vamos a la salida ya Ah, no No, no Que hay un montón Mira cuántos monstruos hay aquí Eh, tengo una idea Hora del Ah Ah, hora del super ataque Sí A la cola A las plantas No las puedo matar Ahora sé que no Ahora cojo Una pistola gato Espera, espera, espera He vencido a casi todos, eh He hecho ¡Hala! A casi todos los ha vencido Necesito un poco de curación Ven Ven, yo te cojo esto Estoy buscando Yo te pongo esto Eh, ¿por aquí? Por ahí hemos venido ¿No? Mira Allí hay un monstruo Me cae un pollo Por aquí hay monstruos, eh No puedo llegar Yo Yo los mato Pero yo Yo quería también matar algo Pero se ha matado toda la sala tú Con el poder especial Venga, vamos Espera Un momento ¿Qué es? Ya Ahora puedes andar Ahora voy detrás tuya El El chuchuchuco de Hora de aventura Gafas de empollón He cogido ¿Qué has hecho? No sé para qué son Las gafas de empollón ¿No sabes que son las empollón? Ya, pero no sé para qué son Voy a saltar aquí para romper esto Vamos para allá Fuera ¿Es por aquí? ¿Por aquí? No Yo creo que es por aquí Uh, mira Aquí solo puedo saltar yo Voy a ver qué hay Espera Esto va a coger todo el oro Eh, no vale No No coja más que yo Como rojo Pero es que si tú no puedes pasar ¿Y qué? ¿Qué hago? ¿Lo dejo ahí? Me voy matando estos monstruos El oro Déjamelo un poquito para mí Coge Cojete estas Tiras Vamos Vamos ¿Por qué no usas tu ataque también? Porque el mío no es muy... Es para sacar cositas nada más Te vas a meter dentro de la pantalla ¿Por qué tú tienes más hielo que yo? No tengo mucho más Tengo más hielo porque he cogido... He cogido el oro que tú no llegabas Uy, una llave ¿Para qué debe ser la llave? Vale, venga Venga, vamos, por aquí ¿Por dónde? Aquí, mira, aquí bajamos ya ¡Espera! Aquí hay más cosas, Corín No, todo eso lo he hecho yo ya Saltando Ah Vale Corín, el salto va a seguir bien Ya estoy, ya me he quejado La hora del jefe El jefe final Vaya, vaya Si son uno o varios héroes Pues yo voy a matarlo Dale ¿Vale? 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 Saca como una lengua Saca como una lengua Hay que cubrirte cuando haces eso Si ¿Dónde está la vida del monstruo? ¿Vale? ¿Tú? ¿Vale? ¿Vale? ¿DA? ¿Vale? ¿Halo así? Ahora ya la hemos matado Oh, la cosa fácil ¡Qué máquinas! Somos Yeah! Tell us what you know about the prison. Talk! I have approximate knowledge of many prisons. Fat the Human Boy. Oh, dang! That's not accurate enough. Oh, Ben! Ben Club, you saved us! What? You dispatched that boss without any fuss! Ah, mira, hemos vuelto. Espacio ha vuelto o se ha unido al grupo. Vale, ya está, ¿no? Dale, dale a la. Vale, ahora podemos subir de nivel. Un poco, ¿no? Eh, podemos cogerle otro corazón. A ver si hemos completado la misión que nos ha dicho. I can jump you to later floors using the... No, no quiero ir. Todavía. Ahora puedes cambiar de personaje, si quieres. ¿Ok? Cuando decías que no te gustaba, Ben. ¿Mejora la colonia? No, 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 no. ¿Dónde es Kuna? No, yo no tengo. Ah, yo voy a hablar con él. ¿Pero una cosa? 125 tesoros no tengo. ¿Pero una cosa, papá? ¿Qué? Si me cambió, ya no tendré a Fini y ya no tendré eso. Ya no tendré la potencia esa, ¿no? Claro. Entonces... No tengo 60 tesoros, yo. A ver, ahora con este. Bien. Ahora llevas a ese. Ah, vale, esto es oro, ¿no? Eso, eso es un diamante. Esto es un diamante. No me lo cojas. No me lo cojas. No me lo cojas. Pero... Yo tengo diamante, no tengo tesoro. Mira. Yo tengo diamante, no tengo tesoro. Ya. Toma Fin. No podemos subir de nivel. Toma Fin, Badini. No, no, basta para subir de nivel. ¿De qué? No, mira. Este hace negocio. A ver. A ver. Abre una puerta. Comida. Espada de Jake. Tantía tuna. Huevazo. ¿Puedo comprar yo algo? No te llega el oro. A mí tampoco. A ver. A ver. Pero quiero ver lo que hay. Eh. A ver. Voy a hablar con este. No te llega el oro. Ya veo. Espada de Jake. Pero este ataca. No lo sé. Este vale 40, ¿no? Sí. Este sí que nos da. Ya, pero son los huevos. Vamos a comprarnos una comida, ¿no? Pues acaso. Bueno, cómpratela. Pero vamos a gastar eso. Ya. Te gastas el oro así. Tendré 29. Ya. ¿Y eso para qué? Claro. Bueno, vamos a ahorrar el dinero y luego compramos. Eh. Pies. Pies. Pies rápidos. Aumenta la velocidad de movimiento. A ver. Mira las gafas. Para que dan. Carga más rápidamente el ataque de carga. Ah, vale. Vale. No lo usamos mucho. Venga, sal de la tienda. Venga, sal de la tienda. Al rojo. A salir. Al rojo. I appreciate your business here. Bueno. Chicos, vamos a dejar este capítulo aquí. Nos hemos matado al primer monstruo final. Y nada, ya sabéis. Si os ha gustado y si antes que he tenido, dale like y suscribiros. Gracias.